Estamos de regreso, queridos amigos de éxito. Si vía Zoom tengo a Astrid Lander. Astrid es directora, gerente académico, perdón, de coordinación de extensión universitaria de la Universidad Metropolitana y la he llamado porque se abren nuevos diplomados. Querida Astrid, bienvenida. Qué gusto tenerte en el programa. Hola Carolina, gracias por el espacio y bueno, permitirme extender la información. Sí, efectivamente tenemos nuevas ofertas académicas para este trimestre que inicia ahora desde abril hasta julio en extensión UNIMED de la Universidad Metropolitana. Bueno, son cuatro ofertas bien atractivas. Se las puedo nombrar de una vez. Claro. El diplomado de expresión escrita, el programa literatura del mundo, el programa religiones comparadas y el programa geopolítica y crisis mundiales. Déjame darte como un abrebocas. El de expresión escrita es un diplomado que dura dos trimestres. Más que nada es para estar enfocado en el manejo de la redacción y de la escritura formal. Lo bueno de este diplomado es que puede ser tanto para personas que manejen temas científicos o temas humanísticos. O sea, el programa se adapta según las necesidades del cursante. Y bueno, con ejercicios escriturales. Más que nada para eso, para la comunicación. Te ha diseñado para personas que quieran escribir un libro. Sí, un libro o paper para personas que quieran levantar informes. Y bueno, lo bueno también de esto es que tiene una actualización también para textos comunicacionales en las redes sociales. Es algo que es importante pulir. Claro, hay gente que maneja redes y las redacciones son espantosas. Por eso, es importante eso, pulir ese tema del manejo de los textos en las redes sociales. Porque indudablemente dominar la forma escrita potencia la comunicación. Carolina, tú bien lo sabes. Tú como maestra en eso, ¿no? El otro programa que te digo, el de literatura del mundo. Esta es una oferta permanente, pero bueno, abarca pues las literaturas icónicas de cada país. En este trimestre le toca a literatura rusa, a literatura portuguesa e italiana. Bueno, esto es para los interesados en la literatura, pero también a los interesados en la historia universal, a los diplomáticos, enfocado en los valores culturales universales. Y bueno, sobre todo en la literatura, como tú bien lo sabes, como el acercamiento íntimo de la condición humana. La literatura permite acceder a ese poderoso instrumento que es el de leer, la lectura, el leer entre niñas. Y como eso, pues amplía la visión del mundo. Pero lo que tú dices, estudiando literatura del mundo también estudias historia del mundo. Claro, tal cual. Por eso, no solamente eso, abarcas la sociología, abarcas la psicología, ¿no? Por ejemplo, escritores tan distintos como Tolstoy, Dostoyevsky, entre los rusos, o leer a Quasimodo, ¿sabes? O sea, es una cosa de verdad que va... Porque Quasimodo, por ejemplo, era siciliano. Sí. Y lo bueno de esto también es que puedan abarcar para las personas interesadas en idiomas. Porque, por ejemplo, en literatura rusa, yo te digo que el orgullo que tengo es el equipo docente que apoya a estos programas. Entonces, en literatura rusa, yo ubiqué a la poeta Belén Ojeda. Ella estudió cuando era la Unión Soviética. Entonces, estamos como con ese valor agregado de su dominio. Además, ella es traductora de poesía rusa al español. En literatura italiana tenemos a Edgar Hidalgo, quien, bueno, él estudió música en Italia. Y no, Edgar Hidalgo. Y así, también me gusta mucho eso. Y en literatura portuguesa, tengo al profesor José Zubilla Pelayo, que tiene un poemario hermosísimo que se llama Mariana de Coimbra. Pero también es una persona que domina muchísimo sobre historia. Y ese poeta lo está reconociendo como un gran poeta. O sea, que eso tiene también mucho valor. Te interrumpo, Astrid, porque vamos a oír música. Ya venimos contigo. Ya venimos con Astrid Lander. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Estamos conversando con Astrid Lander. Ella es gerente académico de Coordinación de Extensión Universitaria de la Universidad Metropolitana. Y estamos hablando sobre los nuevos diplomados que se están abriendo ahorita en abril. Ajá. Me hablaste ya del diplomado en el estudio. Espresión escrita. El primero, exacto. Espresión escrita. Luego el diplomado en literatura. En literatura del mundo. Italiana. Ahora te voy a hablar de dos nuevas ofertas. Ajá. Te puedo decir que es la primera vez que se ofertan en el país. ¿Ok? En el país. Religiones comparadas. Este es un estudio que abarca las tres religiones profesadas. La gran religión. La gran religión. E islam, ¿no? Claro. Abordado con un equilibrio académico. Esos sistemas de valores, de credos, de donos, de tríos. Ah, no, ya, pero va a dar un judismo. Sí, son dos programas. Uno, este primero que te estoy hablando, que es ahorita en abril, a fines de abril, va a abarcar primero como entrada, pues, el cristianismo, judaísmo e islam. Ah, por eso, las tres grandes religiones monoteístas. Es que te entendí budismo. Dije, no, pero el budismo no es monoteístico. Exacto. Luego sí vamos a tener en el segundo programa, vamos a incluir las religiones orientales. ¿Ok? El budismo y sintoísmo. O sea, vamos con... Y también invité a José Sánchez Lecuna, que es un experto en mitología griega, para que abordara lo que es los misterios de leucinos. Un poco, cuando, digamos, que hable todo lo que es cuando la religión era politeísta, hasta que, bueno, viene después el imperio romano con el monoteísmo, ¿no? Pero todo eso se abarca. Pero eso es en septiembre. Pero ahorita, esta entrada es cristianismo, judaísmo e islam. Eso es una tercera. Este programa también es para vincular y comprender la historia de la humanidad. Los conflictos, visualizar el estado actual de las religiones, la influencia de las religiones en las sociedades. Y el uso y el abuso de la religión como arma. La igual. Y esto te lo voy a blindar el que quiera, que yo recomiendo que estudien los dos, que es el programa de geopolítica. Se llama geopolítica y se abre también, se abre en mayo. Geopolítica y crisis mundiales. Porque, bueno, esto a los interesados, por supuesto, en historia, en diplomacia, pero también a los interesados en estrategia, en análisis de escenario, ¿no? Para visualizar los porqué de los conflictos de la actualidad mundial. Son dos programas de primera línea y te diría, sobre todo, el de religiones comparadas es la primera vez que se oferta. Con profesores de primera línea. O sea, tienen unos lujos de profesores. No es porque yo sea la gerente académica. Simplemente yo te estoy transmitiendo el feedback de los egresados. O sea, tú has llevado extensión universitaria a nuevas alturas y eso me consta. A ver, ¿das las redes de la universidad o cómo se comunica la gente? ¿A dónde escribe para saber más de estos programas? ¿Cuánto cuestan los horarios? Sí, bueno, pueden entrar en la página y poner extensión UNIMED. Al poner extensión UNIMED se les va a abrir las ofertas y los programas. Hay un ícono que dice Arte y Humanidades. Ahí van a encontrar estos programas de los cuales he mencionado. La página de UNIMED. También me pueden escribir, a lo mejor lo hace más referida la comunicación, a lander.unimed.edu.be Perfecto. Bueno, consultamos y sobre todo. Unimed.edu, yo dije .com. Unimed.edu.be Ok, perfecto. Exacto, exacto. Bueno, vale la pena. ¿Y todos duran dos trimestres o tienen distintas duraciones? Ok, vamos a empezar en la última semana de abril. Ok, Iván, así vamos escalando. Primero empieza el de Religiones Comparadas, que creo que es el 28. Luego el de... 28 domingo. No, entonces... El 29, debe ser el 29. No, Religiones Comparadas, disculpa, el 25. 25, jueves. Porque es los jueves, en la mañana. La expresión escrita es los martes, y ese sí es el martes 30 de abril. Ok. Luego le sigue el de Literatura del Mundo, que es el 7 de mayo, y el de Geopolítica, que es el 17 de mayo. De mayo, buenísimo. Bueno, así que hay tiempo para... Y menos todos duran hasta julio, que es un trimestre. Te esperamos también a ti. Gracias, Astrid, de verdad. Pero es que tú sabes que yo... Tómate tu tiempo. Mira, es una vez a la semana. Una vez a la semana, y es modalidad no presencial. Ah, ok. Eso sí es bueno. Claro, porque... Gracias, Astrid, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Bueno. Despedimos a Astrid Lender, y vamos a identificar la estación. Ya venimos.